No quiero ver, no quiero ver, pero ahora sí quiero ver, un ojete al derecho, un ojete al izquierdo, un ojete al derecho, un ojete al izquierdo. No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, sí quiero ver, no, 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 no. No, sí quiero ver, un ojete, sí quiero ver, dos ojetes, sí quiero ver, cuatro ojetes y varios a mi costado. No, sí, no, no, sí, no, no. No, sí, no, 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 no. No quiero ver, un ojete, quiero ver, dos ojetes, Quiero ver un ojete